Hola a todos, hoy vengo aquí con un vídeo muy sentada porque quiero hablar de los regalos que se le pueden hacer a una costurera flamenca. Os hago este vídeo donde os voy a explicar productos de la web y productos que los podéis encontrar en otro sitio que podéis regalar en Navidad. Muchos con la indecisión habéis optado por la tarjeta regalo. Que os la enseño. Así. Esta tarjeta regalo la podéis cargar desde el importe que queráis desde 20 euros y nosotros aquí ponemos un código y la cantidad. Y se puede canjear tanto en la web de Patronista Flamenca, que es la de los cursos, como en la web de los patrones, que es patronesmodaflamenca.com. Nosotros la enviamos así y así os olvidáis de comeros la cabeza y decidir qué vais a regalar. Esta opción la habéis elegido muchas personas. Es la más ocurrida y en la que no vais a fallar. Otra opción. Un lote de prensatelas. El lote de prensatelas que ya lo podéis encontrar en la web, que dejo en el enlace aquí abajo, son los prensatelas más usados. Los que más se usan en moda flamenca. Los que más se usan cosiendo, en general. Esto es perfecto para quien empieza y para quien quiera renovar. Os lo enseño. También lo enviamos en esta cajita. Y incluye prensatelas de cremallera normal. Prensatelas... Está dado la vuelta. Prensatelas de dobladillo. Para coser, 10. Fruncir. Este es indispensable tenerlo. Es muy, muy, muy importante tenerlo para que facilite la vida. Prensatelas de doble arrastre. Un lote de canillas. Que esto siempre viene bien. Y el prensatelas para cremallera invisible. No todo el mundo que cose, los tienen todos. Así que... Sí que las más... Las costureras más expertas, pues tendrán uno o dos. Pero este es un lote perfecto para regalar ahora en Navidad. En Navidad, un cumpleaños o lo que quiera. Y lo enviamos en esta cajita. Seguimos. Eh... Funda para el traje de flamenca. Esta es perfecta para todo el mundo. La funda del traje de flamenca es de campana. A ver si se ve bien. Con la forma de campana. Para los que sean diseñadores o la gente que... Que vayas a sacar colección o los estudiantes de moda, es perfecto. Lo podéis regalar un lote de fundas. Y aquí tiene un plastiquito donde podéis meter la tarjeta del diseñador o si es para vosotros, metéis un papelito y ponéis qué traje es. Y así lo podéis guardar todos en un armario y solamente tenéis que mirar esto para saber qué traje es. Os hacéis una foto, la ponéis aquí y ya lo tenéis perfecto. Comodidad para quien use este tipo de fundas. Normalmente las cremalleras van en medio. Y tienes que ser muy mañoso para meterlo bien sin mucho problema. Y esta la hemos puesto nosotros porque la hemos hecho, la he diseñado yo. La cremallera en el lateral. Que solamente tienes que meter el traje aquí, aquí sale la percha. Y la cremallera va hasta el final. Una vez han metido el traje, pues esto yo creo que es como todas las fundas. Mide 1,50 de largo. Creo que mide un poco más. La voy a medir ahora. Y lo dobláis. Y tiene dos asas. Así que perfecto. La voy a medir. Voy a ver cuánto mide. Mide 1,60. Yo estaba diciendo 1,50. Mide 1,60. Así que es perfecto para los trajes. Porque aunque nosotros midamos 1,60, recordad que esto parece una tontería, pero mucha gente no cae. Tenemos que descontar la cabeza, ¿vale? Lo que nos mide de altura. Los trajes empiezan de hombro a suelo. Así que por muy alto que seamos, aquí cabe entero el traje. Sigo con más cositas. Los patrones. Aquí tenemos algunos, aquí os enseño algunos de los diseños. Para que los que no conocéis cómo son nuestros patrones, lo enviamos en este sobre, ¿vale? Aquí encontráis en el frente el diseño y detrás las cantidades. Una pequeña descripción. Imágenes de costura, cantidad de tejido de forno. Por ejemplo, este diseño. Que en el boceto tiene el filo de los volantes. Voy a poner esto aquí. Que tiene en el filo del volante, tiene otro tejido. Pues damos la opción aquí, las cantidades con un tejido, como si el traje completo fuera del mismo tejido. O separando el filo del volante, que es el lunar en este diseño, separamos los dos tejidos. Y sabéis las cantidades exactas que tenéis que comprar si usáis el mismo tejido o dos tejidos. Cantidad de forro. La cantidad de adorno en el filo del volante, por si le compráis un bibo, un adorno, un encaje, un bies, lo que sea. O le ponéis tanzas. En volante de falda lo separamos y en volante de falda. Y en volante de enagua, si la lleváis. Este diseño no lleva porque es en terizo de neja. Y ya sabéis que los trajes en terizo de neja no llevan en agua. Sí que podéis, esto porque mucha gente me corregí, se puede incluir, se puede añadir un volante, efecto en agua. Y existen muchas técnicas para crear el volumen de efecto en agua. Pero en los enterizo normalmente no tiene donde coserlo. Aclarado esto, sigo. Vale. La medida del cordón del escote, cuánto tiene que medir exactamente para que tú compres la cantidad exacta, el cordón debajo y la medida de la cremallera. Todo esto es si no transformáis el escote, ni delantero ni trasero. Si nosotros transformamos el escote, lo bajamos más, necesitaremos un largo mayor. Si transformamos el escote trasero, lo bajamos o lo subimos, la medida del cremallero también varía, al igual que la medida del cordón. Pero con esto, ya así, llegando sin abrir el patrón, ya sabéis todos los materiales que necesitáis, las cantidades y las medidas exactas. Este es uno de los diseños nuevos. Este también. Bueno, en la web, os la pongo por aquí, podéis ver todos los diseños. Pero podéis regalar un lote de patrones o un patrón o dos patrones y quedáis súper bien en Navidad. Ahora os voy a enseñar cómo los enviar. Estos patrones los enviamos en la cajita, de la que estoy muy contenta, porque sé que os gusta mucho y que la usáis como costurero. Eso me lo habéis dicho mucho, que la usáis como costurero. Es muy grande, pero tenemos de todo, aquí cabe todo. Y a ver si no se me cae. Se envía ahora en Navidad con la bolsita de patronista flamenca, que tiene fondo. Vale, que es muy grande. Y los patrones con su lacito. Aprovecho para explicar el otro lote que tenemos, el siguiente lote que tenemos que podéis regalar para la costurera. Esto es un lote de patrones base. Os explico qué es los bases, para quien no lo sepa. Los patrones base es solamente el cuerpo, pero sin transformar, para que vosotros podáis diseñar el traje que queráis. Hay gente que le cuesta hacer patrones o que no sabe, pero el tema de los volantes lo domina súper bien. No pasa nada, tenemos también patrones para ellos. Porque podéis comprar el patrón base, que como veis aquí, tenemos varios diseños. Este primero es como los escotes muy complicados, que eso siempre lo digo yo, que no se puede coger y pegar un corte y ya está, porque si no dejamos todo el escote arrugado, tiramos del cordón y ya todo esto nos queda arrugado. Y mantoncillo obligatorio encima. Pues no, es posible que quede bien pegado al cuerpo un escote muy pronunciado, tanto en delantero como en trasero. Por eso tenemos la variedad y la opción de comprar el base, esto es el cuerpo solamente sin volante y las mangas, con el escote delantero a la caja y el trasero bajo a cintura. Con este escote ya no se desboca. Sí que es verdad que según el cuerpo de cada persona necesitamos ajustar un poco más o un poco menos. Pero ya con esto no nos queda tampoco ni la cremallera abultada que sobresale hacia atrás. Este diseño también lo tenemos sin el escote bajo, solamente con escote delantero a la caja y trasero también. Tenemos la opción con escote de pico delantero y trasero para que lo elegáis. Este es de neja, enterizo, que abre desde rodillas, estrechito, estrechito a lo largo de la pierna y a partir de la rodilla aproximadamente, dependiendo de la altura de cada persona, empieza a abrir la neja. Este es otro base, que este es el más vendido del año pasado. Las nejas se abren desde cadera y tienen un volumen del ancho de neja total mucho mayor que el tradicional, que nosotros hemos usado todos los años. Este es el que tiene mucho volumen, veis que no tiene volante porque sigue siendo un base, escote a la caja y manga base hasta el puño. También tenemos la opción del escote de pico para que no tengáis que transformar y directamente hacemos el traje y os inventáis los volantes como queráis. Aquí también tenéis la descripción de las cantidades de tejido y materiales que necesitáis. Así que si queréis regalarlo con la tela, no tenéis que abrirlo. Tenemos el cuerpo base con escote a la caja, delantero y trasero, también lo tenemos con escote en pico, el trasero bajo a cintura y el asimétrico, que es el nuevo de este año, que lo hemos sacado, no sé, hace muy poquito, dos meses o así y ha sido una locura lo que lo estáis pidiendo. En el Black Friday fue una locura. Así que creo que este año vamos a ver en muchas ferias a gente con escote asimétrico. Creo que también va a ser una de las tendencias en la temporada flamenca, aunque ya falta muy poquito para saberlo. También tenemos mangas base. Esta es la manga jamón. La manga jamón es la que es por aquí fruncidita y abultada y a partir del codo se empieza a estrechar. La podéis comprar la manga sola porque ya tenéis el traje, ya domináis, tenéis el patrón base de otro año o lo tenéis con el que trabajáis siempre pero queréis esta manga, pues la podéis comprar también. Y podéis regalar un lote de mangas, que tenemos mucha variedad de mangas, que a personas que cosen mucho y no saben sacar los patrones, pero ya tienen los cuerpos, pues podéis regalar un lote de mangas. Que también os dejo el enlace en la cajita de información desplegáis aquí debajo y os dejo el enlace que podéis comprar el lote de mangas. Y luego que esto solamente lo teníamos hasta ahora, a ver si se enfoca, lo teníamos hasta ahora solamente en los cursos, no estaba disponible en la web, es la blusa base, falda base y manga base para que vosotros podáis transformarlo con el diseño que queráis. Era uno de los materiales que incluía el curso de patronaje, de iniciación, el curso intensivo de 4 horas de iniciación a la moda flamenca. Como nosotros siempre para transformar partimos de los cuerpos base, aquí lo tenemos. No tenéis por qué saber hacerlo, no se puede saber todo, se compran. Nosotros lo tenemos en la web y seguramente que en otras webs y en revistas de patronaje también lo podéis encontrar. A partir de aquí lo podéis comprar de la talla que queráis, podéis empezar a practicar. Si sois de los que estáis en los cursos online nuestros de patronaje de flamenca, para hacer el cuerpo tenemos el cuerpo base. Y a partir de aquí empezamos a trabajar. ¿Esto para qué le sirve una costurera? Para tener todos los bases de varias tallas y ya podéis trabajar le venga el cliente que le venga. Podéis coger lotes de varios tallajes. Normalmente en el tallaje os lo digo tanto en este como en los bases, para comprar patrones base y como para diseños, para la gente que coséis. No hace falta que compréis todas las tallas. Si la tenéis muchísimo mejor, eso por supuestísimo, porque el traje no se deforma. Pero si no podéis tenerlas todas, porque es un desembolso muy grande, lo que podéis tener es una talla sí y una talla no. No saltéis más tallas. Por ejemplo, compráis la 36 y luego la 40, os saltáis la 38. ¿Por qué? Porque quien tenga la 38, como nuestras proporciones de pecho, cintura y cadera no son iguales que el tallaje, pues siempre hay una talla en la que te puedes adaptar o mayor o menor a la 38. Por eso os podéis saltar a 38. Si tenemos la 40, pues ya compramos la 44 y luego la siguiente sería la 48. Así podéis trabajar de una forma más fácil. Para empezar, podéis hacer eso. El año siguiente ya invertís en el tallaje que os falta. Pues, teniendo los patrones listos, ahora nos vamos a centrar en los materiales que no son de la web. Los materiales que necesitan las personas que estudian moda, que quieren dedicarse a esto, y las costurelas. Primero, que no la tengo aquí, no me la he traído. Una buena plancha, una vaporeta. Yo voy a dejar, también aquí abajo lo vais a tener, y de todas maneras podéis entrar en la web de patronistaflamenca.com, donde yo tengo un apartado que pone productos recomendados. Son los materiales que me veis a mí en todos los vídeos, o que yo siempre hablo de ellos. Y donde lo podéis encontrar. La vaporeta. Os he dejado allí el enlace de la vaporeta. Cualquiera vale, porque ahora las vaporetas son muy buenas. Hace unos años, cuando yo empezaba, era muy complicado encontrar una plancha en condiciones. Pero con la vaporeta os permite colgar el traje, o ponerlo en el maniquí, y plancharlo, y se quitan las arrugas. La mía es una básica normal, y es buenísima. El maniquí... Mi maniquí no se ve entero, pero os lo voy a explicar. Mi maniquí es el de costura, el que se puede pinchar, ¿vale? Y se compran por talla. Es mi talla de mi época de estudiante, por tanto, a mí no me vale para mi cuerpo. No tengo la misma talla. Pero sí que lo podéis comprar por talla. Y en Amazon también está, que os dejo el enlace. Y ese es muy bueno, porque sobre todo a la hora de probar cómo queda un escote, no es necesario que tengas el trasero confeccionado. No es necesario que tengas el trasero confeccionado, sino solamente con el corte del delantero lo puedes pegar y pinchar con alfileres. Sobre todo, ¿para qué os sirve? Para vendérselo a una clienta, y para las que coséis, para familiares, que es peor todavía. Es más fácil de convencer o de que vea la idea que tú le estás transmitiendo, o que ellos expliquen bien qué es lo que quieren en su diseño. Eso está muy bien. Hay otros maniquíes que son los regulables de talla. Yo no los he usado nunca. No los he usado yo, para mí sí que los he usado en algunas empresas en las que he estado trabajando. Se regulan las tallas, pero tenéis que aseguraros de que sea bueno. Porque cuando mueves la ruleta con la medida, los que yo he usado nunca corresponden exactamente a las medidas que es. Preguntar, informaros y elegir vosotros los que son adecuados. La máquina de coser, también os voy a dejar un enlace. No hace falta una gran máquina de coser. Si coséis mucho, pasaros a las industriales del tirón. No os lo penséis. Mucho mejor. Y yo os voy a... Bueno, la mía tengo varias. Pero la que más uso al final, porque es cómoda de transportar, es una Singer, que también está en Amazon esta, me la compré yo en Carrefour. Me la compré porque era en un momento que estaba cosiendo, se me rompió la máquina que tenía en ese momento. Era un sábado y tenía que entregar el traje por la noche, no tenía más tiempo. Fíjate los años que hace, que yo no coso. Y todavía está aquí y al final es la que más uso. Una máquina plana es una... No tiene más. Es coser resto y ya está. Que coséis mucha cantidad, pasaros a la industrial. Yo tengo máquinas industriales también, aparte de esta. Y no hace falta... No hace falta gastaros mucho en las máquinas domésticas. Pero sí os recomiendo una buena remalladora. Yo tengo la mía industrial, que para mí es lo mejor del mundo. Pero luego me compré la del líder. Sobre todo para ayudar y aconsejar el vídeo que hice hace tiempo de cómo usar la remalladora del líder. No es muy buena, pero para el repulgo no está tan bien, dependiendo del tejido, te la hace fuerte o no. Pero es súper apañada. Quien no se pueda permitir una máquina mejor puede coger la del líder. Pero en Amazon hay, por muy poquito más, máquinas más buenas. Os voy a enseñar la mía, que es la del líder. Pero esta solo la utilizo para remallar. Pero no para el filo de los volantes. El filo de los volantes industrial siempre porque me encanta. Y uso los hilos de espuma para recubrir. Que eso también me lo preguntáis un montón. Los hilos de espuma a mí me gusta mucho cómo queda el repulgo. Hay personas que usan el hilo de poliéster, pero lo pone doble. Yo uso el de espuma. Este, además, este, esto que veis aquí, es el mejor regalo que podéis hacer. Esto junto con unos patrones. Este es el mejor regalo que podéis hacer a una persona que cose. Con esto te ahorra no horas, días de trabajo. Días. Con esto se corta un montón así de tela, amontonado. O sea, puedes cortar a la vez, de una sola vez, los volantes de un traje completo. Imaginaros las horas que se ahorran. Y es la mejor inversión que podéis hacer. Ya no valen tan caro como antes. En Amazon os dejo también el enlace que lo tengo puesto en la web. Ya no es tan caro. Si vos vais a una tienda de máquinas de coser, creo que antes costaba bastante caro. Pero como una máquina de coser, podría costar. Pero es lo mejor. Con esto y un buen patrón, tenéis el cielo ganado de la persona a la que se lo hayáis regalado. Es de los mejores regalos que podéis hacer. Es la cortadora circular de tejido. Tiene que ser para tejido. Esta conmigo lleva muchísimos años, más de 10 años. Y aquí sigue estupenda. Y todavía no le he cambiado el disco tan bien. Yo cosía hace 10 años mucho y ahora ya no coso prácticamente nada. O casi nada. Y es una buena inversión porque se le saca mucho partido. Otro de los detalles que podéis tener con una persona que cose o con un estudiante de moda. Esto es esto. Es un cojín. Los hay redondos con muchas otras formas. Y hay personas que se lo hacen. Pero este también es de Amazon. Y sirve para coser en curvo. O sea, para la forma del pecho, la forma de cadera. Como un traje de flamenca es tan, tan, tan entallado. No es una tela lisa caída. Tiene muchas formas. Entonces en la tabla de planchar no se puede planchar bien. Porque donde tú planchas en un sitio, en el otro estás creando una arruga con la plancha. Y esto lo metéis y crea la forma. La forma del pecho, del hombro. Todo queda súper bien. Esto es algo que no le hacemos mucho caso. No gastamos mucho dinero. Pero mira, para un regalo es estupendo. Yo creo que estas son las cosas más importantes que yo creo que podéis regalar. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Bueno, todavía no sé si estamos a tiempo para los regalos navideños. Pero esto sirve para cumpleaños y para el Navidad del año que viene. Y para cualquier detalle que queráis tener. Así que nada. Que otra vez espero que os haya servido de ayuda. Y nos vemos en el próximo video. Chao.